¿Tienes dudas sobre el proceso de calificación de la discapacidad? Te invitamos a conocer más en este video. Recuerda que puedes agendar tu cita en los canales habilitados por el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un solo documento que registre la condición, tipo y porcentaje de discapacidad? El hecho de manejar un solo documento para las personas con discapacidad en realidad se convierte en una ventaja, ya que por idea de los usuarios y también por satisfacción de ellos, prefieren manejar un solo documento que contenga toda la información, tanto personal como de discapacidad, sin tener el riesgo de estarlo extraviando o necesariamente tener que presentar en cada lugar al que va.